Sí, porque ya que no sabía, no tenía la experiencia, en la clínica de lactancia de perinatología y el pediatra fue quien me fue guiando para mamantar a mi bebé, ya que yo no sabía cómo. Me preparé con el tema de la lactancia a través del curso que se dio en el Hospital de Perinatología, en donde nos dieron dos sesiones muy interesantes de qué consistía la lactancia materna, nos dieron algunos tips inclusive para poder hacer la conservación de la leche, temas de agarre y bueno, así fue como me preparé previamente. El apoyo lo tuve desde el principio en el Hospital de Perinatología, estuve checando infografías cuando asistí al hospital. Sí, efectivamente me preparé para lactar, afortunadamente el Imper, a pesar de la pandemia, pudo darme dos cursos en línea acerca de las dudas que tenemos las mamás de cómo amamantar a nuestros bebés y cómo recolectar la leche y el agarre perfecto. Tuve apoyo principalmente de mi esposo y de los médicos del servicio de lactancia del hospital. De la clínica de perinatología, como lo acabo de repetir, y de mi mamá. Primero de mi esposo, él fue la persona que confió en mí para poder alimentar, y también mi familia, ellos estuvieron conmigo en este proceso de aprendizaje para mí y para mi bebé. Cuando nació mi bebé, el personal de salud del Imper me ayudó bastante para lactarla. Mi bebé, Santi, y yo tuvimos un problema. La primera semana no pudimos acomodarnos. Santino bajó un kilo la primera semana. Afortunadamente la clínica de lactancia del Imper nos ayudó muchísimo a cómo obtener un mejor agarre, cuánto tiempo tenía él que alimentarse, y Santino ya va a llegar a los 7 kilos, hoy que cumple 3 meses. Que al principio no me salía mucha leche y entonces tampoco sabía la manera de que mi bebé se agarrara bien. Tuve una obstrucción en un seno, lo cual hizo que me diera fiebre, cuerpo cortado, pero de igual manera lo superé con apoyo del servicio y los médicos de lactancia materna. Que desde el principio no produje demasiada cantidad de leche, esto por algunas cuestiones personales en las cuales tuve un poquito de estrés, entonces eso me obstaculizó un poco el tema de lactancia. Adicional también me fue complicado al inicio el tema del agarre, entonces la bebé me estaba como lastimando un poco, sin embargo a través de las citas que se me fueron dando en la clínica de lactancia se fue mejorando esta situación hasta que se logró pues tener una lactancia materna exitosa.